Abrazame toda la noche, no nos queda mucho tiempo más No quiero perder lo que queda Seguimos siempre la pasión y confiamos solo en el amor No quiero perder lo que queda Y más y más allá A través de la gran oscuridad hasta que me convierta en rayos Y más y más allá A través de la gran oscuridad Y más y más allá A través de la gran oscuridad hasta que me convierta en rayos Menudías que no hemos tocado Y yo no quiero descansar Eres buena por la pared Creando una canción No quiero perder lo que queda Y más y más allá A través de la gran oscuridad hasta que me convierta en rayos Y más y más allá A través de la gran oscuridad hasta que me convierta en rayos Y más allá Y más allá Corizontes, seremos miles Crecemos en número, solo un trueno de horizontes Seremos miles Y más y más A través de la oscuridad hasta que me convierta en rayos Y más y más allá A través de la oscuridad Y más y más allá When it hurts like this We climb the greatest heights Jump down and have a fight And that's all we'll ever like But that can never change my mind When it's good, it's amazing When it's bad, it's uneasy I wouldn't have it another way There's no walk away When it hurts like this Have a life, have a life Read it, read it Have a life, have a life Have a life, have a life Read it, read it, read it Have a life, don't die When it hurts like this Have a life, have a life Have a life, have a life Have a life, have a life When it hurts like this We hold each other high But we fall a thousand times But I'd never say goodbye Or ever leave this stuff behind When it's good, it's amazing When it's bad, it's uneasy I wouldn't have it another way There's no walk away When it hurts like this Have a life, have a life Read it, read it Have a life, have a life Have a life, have a life Read it, read it Have a life, have a life When it hurts like this Have a life, have a life